Ser madre es un enorme reto y se vuelve más complicado en un país como México, y mucho más estando en prisión. En nuestro país, alrededor de 700 niños y niñas viven en algún centro penitenciario debido a que sus madres se encuentran encarceladas. En los centros de reclusión, los menores están expuestos, prácticamente desde que nacen, a un ambiente lleno de violencia y conductas nocivas, como riñas y drogadicción. Estos menores son los llamados niños invisibles, los cuales eventualmente enfrentan el trauma de ser separados de sus madres. Estos niños comparten la celda con su madre y también con otras internas, y además de enfrentar las deplorables condiciones de las cárceles mexicanas, están expuestos a eventos hostiles y a conductas sexuales. Aunque existen algunas excepciones, la mayoría de las prisiones del país no cuentan con instalaciones adecuadas para el desarrollo y educación de los niños y niñas que las habitan. Sin embargo, organizaciones emanadas de la sociedad civil como Reinserta llevan a cabo acciones para buscar que los niños que viven en prisión tengan las mismas oportunidades que los que viven fuera. A través de programas educativos y actividades lúdicas, como salidas a museos, se busca que estos niños conozcan la realidad más allá de los barrotes y eventualmente puedan integrarse en la sociedad. México enfrenta niveles altísimos de violencia de todos tipos y muchas veces los más olvidados son los niños y niñas que son hijos de madres presas. Los niños invisibles deberían ser los que más atención reciben por parte de las autoridades de todos los niveles de gobierno. Ayudemos a transformar su realidad haciendo visible su situación.